Ángel, qué fin de semana loco, ¿no? Porque primero no vinieron a correr los Chevrolet, después pasa esto con Barrio y se encuentran de golpe con el campeonato que uno pensaba podía darse en Concepción del Uruguay, pero fue de forma anticipada. La verdad que vos empezaste al comienzo diciendo, es triste el comienzo del fin de semana porque la verdad que todo nos afectó el hecho de que lo que vivió el equipo Chevrolet, los pilotos Canapín y Javert, la verdad que es malo para nuestro automovilismo y era medio triste empezar, y tampoco a nosotros nos queríamos ganar un campeonato sin ellos en la lucha, pero bueno, lamentablemente tuvieron ese inconveniente. Y ahora de última, hoy quisimos un montón de números, y para arriba y para abajo, y si pasaba esto, si pasaba lo otro, y de última estábamos acá sacando, ya presentando los descartes que hay que presentarlos, y fue una explosión, porque vinieron y dijeron, son campeones y bueno, explotamos todos. Vos sabés que me decían que fue muy muy finito lo de Barrio, pero ustedes estaban convencidos desde el primer momento. Como vio, nosotros tenemos la afirmación, mueve, frena y después larga. Pero bueno, evidentemente yo no estuve en la larga, los chicos me aseguraban, y después los chicos también, cada piloto me dijo, no, mueve, frena, y se vio en la pantalla, puede pasar, no podía haber pasado nosotros también. Pero bueno, festejando. Es un premio al esfuerzo que de todas las partes se hizo, ¿no? Porque era difícil pensar en sostener toda la estructura y el equipo, como lo pudieron hacer. Lo que pasa es que el campeonato este tiene un sabor especial, porque termina un campeonato del año pasado y recibimos la noticia que, bueno, por una decisión política de la empresa no continuaba más el equipo oficial, se desmoronó todo, nos quedamos con las manos vacías. O sea, corrió mucho peligro que la infraestructura, esta enorme infraestructura y gran infraestructura a su vez de Marcelo Ambrogio se disolviera, porque es una de las mejores que yo he trabajado en toda mi carrera deportiva, los resultados lo muestran. Y bueno, me parece que zafamos sobre la hora de fin de año, porque estaba muy difícil de poder juntar el presupuesto. Y bueno, Alejandro Regi le puso esa pasión, esas ganas, esa hambre de poder seguir, junto a Carlito Macua, de la Comisión de Conciertos de Renov, a Juan Mota, hay mucha gente que colaboró. Y Action, por supuesto, Action Energy, que junto con Castrol y todas las demás empresas, se pudo, ¿no?, juntar un presupuesto acorde a lo que es esto, pero se pudo lograr, por eso tiene un sabor muy especial. Háblame algo de Pernilla, del campeón. Un piloto rapidísimo, muy pensante, muy frío arriba del auto, sabe muy bien lo que hace, y bueno, tiene esa garra y esa pasión que no la entrega. Tiene, pareciera que corriera como su primera carrera, y eso, bueno, suma a la hora de siempre definir un título a una carrera. Felicitaciones, Ángel, sos parte importante de todo esto, disfrútalo. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos.